Muy buenos días, señora Socorro. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Adiós, gracias, maravillosamente, igual que usted, porque hoy estamos vivos. Eso es bueno. Así es. Señora Socorro, déjame, por favor, su nombre completo. Mi nombre es Socorro Vicente Cruz, tengo 45 años de edad. Ajá. Y el 11 de este mes va a tener, o el 11 de este mes de octubre va a tener un mes que fui con su consultorio y este es el primer producto y la verdad, pues, me he sentido muy bien, gracias a Dios. A ver, doña Socorro, doña Socorro, tiene usted muy poquito tiempo de estarlo tomando, pero, ¿qué problemas había presentado usted antes de que Dios le presentara la oportunidad de Go Super Life? ¿Cuáles eran los problemas de salud? Platíquenos. Mi problema de salud era que no podía evacuar muy seguido, hace cada 24 horas del baño y ahorita con este producto estoy haciendo cinco veces al día y cardiovascular también y gastritis y colitis y todo eso lo hemos mejorado. Ajá. ¿Qué otros problemas tenía usted? De calambres, dolores de cabeza, depresión, todo eso y todo eso ya, gracias a Dios, ya lo he superado. Pero dice usted, y vamos, la noto muy emocionada. No, la noto muy... Pues sí, obviamente, por supuesto, porque usted inició su sanación y usted es testimonio de que efectivamente esa sanación está dentro del propio organismo, ¿no es cierto? Claro que sí, doctor. Sí, ahora, usted, por ejemplo, este problema, que es un problema muy serio, parece muy simple decir, es que sufro de estreñimiento y eso es, no estoy enferma o enfermo. Claro, todo empieza en el tracto digestivo, por supuesto. Este problema de estreñimiento, ¿durante cuánto tiempo lo estuvo usted padeciendo? Pues no le podría decir, porque yo creo que desde que era pequeña tenía ese problema y me lo dejé así, hasta que, pues, ahora sí, llegó el tiempo y el día, el momento de que, pues, consumí ese producto y la verdad, pues... O sea, usted dice, pues no lo pudiera decir, dice usted, tengo 45 años y empecé desde niña, pues vamos a hablar de que usted tiene 40 años padeciendo esto, pero yo me imagino que durante toda su vida estuvo buscando alternativas para salir adelante. No, sí. Productos de alguna, de algún tipo, etcétera. No, claro que sí, este, consumía muchos productos, pero no, no era lo mismo, tenía que consumir este papaya y el otro, el plantagón todos los días y nada de nada. Y nada de nada. Si lo que pasa es esto, todo este tipo de productos que existen, en realidad, y en diferentes alternativas, pues nos laxan y los laxantes van en contra del organismo, porque el problema suyo es que los movimientos peristálticos de sus intestinos, simplemente estaban parados. ¿Y qué es lo que pasa cuando el organismo empieza a funcionar? Porque usted inicia a tomar los suplementos de nuestra marca Go Super Life, y entonces usted siente que su organismo empieza a funcionar. ¿Y por qué? ¿Porque nuestros suplementos tienen un laxante? Por supuesto que no. Bueno, lo que pasa es que cuando el organismo empieza a funcionar, ¿verdad?, pues los movimientos peristálticos de los intestinos regresan, regresan, y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted ya está tirando su basura, y la está tirando todos los días, ¿no es cierto? Claro, doctor. Sí. Ahora, usted también nos comenta aquí, pues también sufría de colitis y gastritis, o sea, su vientre, su estómago normalmente inflamado, y esto también lo padeció por cuánto tiempo? Eso tenía como unos 10 años con ello. ¡Qué barbaridad! Es un sufrimiento, ¿no es cierto? Demasiado. Demasiado, y muchas veces decimos aquí, nadie se acostumbra, pero nos acostumbramos a estar enfermos, y a estar padeciendo porque hemos probado de cuánto hay, y seguimos enfermos, ¿no es cierto? Claro. Y ahora, que eso desapareció, ¿cómo se siente? Pues muy bien, muy ligerito mi estómago, porque cualquier cosa que yo comía se me inflamaba, ya parecía que estaba embarazada, pero ahorita ya me siento muy bien, gracias a Dios, y más que nada estoy feliz porque pues ya voy al baño más seguido cinco veces al día. Bendito Dios. Así es como tiene que ser. El organismo es una maravilla. Hay que ponerlo a funcionar, y eso es lo que está haciendo usted. Puso a funcionar su organismo. Dice usted, calambres. Los calambres es un problema circulatorio extremadamente grave. Cuando a alguien le dan calambres, no es simplemente un problema circulatorio simple. No, ya es un caso extremo, porque quiere decir que existe muy mala circulación. Bueno, ¿qué pasó? ¿Esos calambres también los venía padeciendo de mucho tiempo su problema circulatorio? También, igual, y ahorita desaparecieron. Y usted debe de pensar o algo comentó, híjole, esto parece así que desaparece como por arte de magia, ¿verdad? Pues ya está, pues mi familia la han visto mejor, mi hija más que nada, porque pude mejorarlo, y la verdad pues ya tengo otra cara, ¿no? Ya no es la misma, la persona que llegó a su consultorio un día. Sí, yo recuerdo en las condiciones que usted llegó con nosotros, ¿verdad? Y pues no podía estar en otras condiciones. ¿Por qué? Pues porque estaba extremadamente enferma. ¿Sí? Sin ser diabética, sin tener cáncer, estaba usted muy, muy enferma. Y esto afecta todo el problema de tracto digestivo, el problema circulatorio, pues afecta también otros sistemas del organismo. Afecta sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Es imposible que alguien padeciendo lo que usted nos está comentando aquí, y otras personas que tienen problemas todavía más serios, pues es imposible que estén felices de la vida, ¿verdad? Pues sí, tenemos mal carácter, nuestra cara, nuestra piel, se ve exactamente en la piel, podemos distinguir cómo estamos. ¿Cómo se ve hoy usted al espejo? Este, muy bien, doctor. ¿En comparación a cómo estaba? Ah, sí, tenía una cara triste y ahorita tengo una cara de nueva. Nueva. Bueno, es que yo pienso que a usted ya se le había olvidado lo que es estar sana. Yo creo que tanto tiempo estar enferma. Es cierto. A todos nosotros, a todos los seres humanos, ya se nos olvidó lo que es estar sanos. Y el punto es que seguimos gastando nuestro dinero. Como usted dice, pues provee de todo, y productos de estos y de los demás, y nada, ¿verdad? Y seguimos gastando dinero. No nos damos cuenta que hay que empezar a invertir, invertir en nuestra salud. Y todos ustedes que están escuchando, y todos ustedes dicen, pues eso es lo que he tratado de hacer. No, no lo has hecho. Has gastado en tu salud buscando la salud, pero no lo has obtenido, porque la salud está dentro de ti, está en ese organismo maravilloso que Dios nos dio. Ponlo a funcionar. Ese es el mensaje de Go Super Life. Nadie más tiene el poder de sanación. Ustedes escucharon los que tuvieron la oportunidad de hacerlo. Bueno, yo cada vez que platico con esta chica, me estremezco, se me enchina la piel. Me refiero a la señorita Viridiana. Nos piden que todos los días lo pongamos, ese testimonio, y bueno, pues ya platicaremos con ella, para ver si es posible. Me estoy refiriendo a esta persona, una mujer muy fuerte como todas las mujeres, el sexo fuerte, quiero que lo sepan, queridas radioescuchas, queridos radioescuchas, el sexo fuerte es la mujer, siempre lo ha sido. El sexo débil es el hombre, siempre lo ha sido y siempre lo será. Ahora, esta persona de la que estoy hablando, Viridiana, 20 operaciones en su corta vida, la primera al año y medio de vida. ¿Ustedes piensan que han vivido un viacrucis? Los que me están escuchando, con los problemas que tienen de salud y problemas de todo tipo, este es un viacrucis, 20 operaciones. Increíble. Y su organismo, gracias a Dios, la está sacando adelante. No sé si usted escuchó ese testimonio, señora Socorro. Claro que sí, también me quedé muy sorprendida y a mí nada de eso es lo que le pasó a la chica. Bueno, no solamente usted, nosotros seguimos sorprendidos, total y absolutamente, porque no hay explicación y eso es una situación muy crítica, pero lo suyo también es sorprendente, aunque no esté usted en fase terminal. No necesitamos estar en fase terminal para que no nos sorprenda, porque usted empieza a tomar los suplementos de nuestra marca Go Super Life y en cuántos días o semanas empezó a ver usted la mínima mejoría de su organismo. ¿A la semana, doctor? En una semana. Sí. Después de 40 años de estar sufriendo lo que usted ya nos comentó, en una semana. No solamente es sorprendente que estemos sanando, lo sorprendente también es que empecemos la sanación en tan corto tiempo. Y es que esa energía y fuerza vital que Dios nos dio, tiene su poder. No hay para dónde hacernos. Esto no es de que tómate esto, tómate lo otro y ve para allá y ven para acá. Ya hemos ido para allá, para acá y hemos tomado esto y lo otro y no nos ha funcionado. Somos un país enfermo. Somos 110 millones de habitantes. Y 109.9 millones de habitantes. Estamos enfermas y enfermos. Tú no lo sabes, querida radioescucha, querido radioescucha, pero si te sientes cansada o cansado a la edad que tengas, estás enferma. Si tienes mal carácter, estás enfermo. Si sufres de insomnio, estás enfermo. El organismo nos ha gritado, ayúdame. Pero no sabíamos, ni ustedes ni nosotros, el poder de sanación que tiene nuestro propio organismo. Pero ya escucharon aquí a Doña Socorro. Doña Socorro, pues ya nos dijo que sus familiares ya han visto claramente su mejoría y pues lo importante, usted la está viviendo, ¿no es cierto? Claro, doctor. ¿Alguien más le ha compartido los suplementos de Go Super Life? Claro, a mis hermanas. Pues esperemos también en Dios, próximamente, tener aquí sus testimonios. Antes de retirarse, Doña Socorro, y yo me voy a poner en contacto con usted posteriormente, antes de retirarse, por favor, por cierto, coménteme, ¿le sirvió lo que comentamos ayer? Claro, doctor, muy bien, es lo que le estoy comentando a mi hermana, que me funcionó muy bien. A ver, coméntelo, coméntelo aquí. Bueno, yo anoche me sentía demasiado mal de un resfriado que tuve, entonces yo le hablé anoche a las diez para preguntarle qué podía yo hacer, me sentía muy mal y me dijo que me hiciera unas gargaras de Go Super Life de la Especialidad de Suplimix P. Entonces lo hice como me dijo, y hice las gargaras, y hoy emanecí bien. Fíjese, y yo la escuché anoche, porque los suplementos de Go Super Life, no solamente se pueden tomar, también se pueden utilizar para gárgaras como la que le mandamos a usted, lo podemos utilizar para lavados vaginales por infecciones, lo podemos utilizar para los ojos por problemas de glaucoma, por problemas de conjuntivitis, por problemas de catarata, lo podemos utilizar en nuestras fosas nasales, en los oídos, etc. Y anoche hizo usted esto, y hoy me está diciendo que mejoró sustancialmente. ¿Así es? Sí, doctor, demasiado. Es maravilloso el organismo, es una maravilla, una maravilla. Doña Socorro, ¿qué les puede recomendar aquí a todas y a todos los radioescuchas? Pues más que nada que se den la oportunidad de ir y de visitarlo, y de probar el producto, que es muy bueno, y no daña nada, porque ya no es químico, es algo natural. Claro que sí. Doña Socorro, quiero agradecerle, a nombre de Go Super Life, a nombre de todos los radioescuchas y en mí o propio, su testimonio el día de hoy. Claro que sí, doctor. Feliz día y muchas gracias. Igualmente.